minutos de amor con jj evangelizando con fe amor por el mundo entero la familia es un don uno de los mejores regalos que dios nos ha regalado en nuestra vida es un don el cual debemos tener en cuenta que hay que cuidar valorar es por eso que esta oración es para luchar por los hogares que dios siempre sea ese eje fundamental que guíe nuestros hogares señor queremos un hogar feliz señor jesús tú viviste en una familia feliz haz de esta casa una morada de tu presencia un hogar cálido y dichoso venga la tranquilidad a todos sus miembros la serenidad a nuestros nervios el control a nuestras lenguas la salud a nuestros cuerpos que los hijos sean y se sientan amados y se alejen de ellos para siempre la ingratitud y el egoísmo inunda señor el corazón de los padres de paciencia y comprensión de una generosidad sin límites extiende señor dios un tordo de amor para cobijar y refrescar calentar y adorar a todos los hijos de la casa bendice a las madres bendice sus vientres bendice a aquellas que esperan en ti que esperan un hijo que sea una bendición en nuestros hogares a los padres concedeles salud bienestar trabajo danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir brillar y aparecer líbranos de las vanidades mundanas y las ambiciones que inquietan y roban la paz señor que la alegría brille en nuestros ojos en nuestros hogares la confianza abra todas las puertas la dicha resplandezca como un sol sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado te lo queremos a ti señor que fuiste un hijo feliz en el hogar de nazaret junto a maría y a san josé amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que la familia nazaret bendiga y cuide nuestros hogares para que sean un templo de amor y esperanza para el mundo entero